Solamente la mano de Dios Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones de mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo vengo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Yo te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir Las cosas de amor Porque todos entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos El alma quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Yo te estaba esperando No, no. No, no. Gracias por ver el video.